Bueno, uno de los espacios que me encantan, los espacios que me... Mario Alonso, artista plástico, profesor... Primero que nada, bienvenido. Muchas gracias. Y ahora te pido que mires a la cámara y le mandes un saludo a Mariela Cardona. Bueno, Mariela, un beso grande. Ahí va. Porque es una... Esto me es un poco... Fanática tuya. Te me quedaste colorado, Mario. ¿Cómo te me...? No podés. Soy un poco... No, no, no. Bueno, tenés que saber que movilizás un montón de personas que le encantan lo que hablás. Bueno. O sea, vos salís y al rato todas mis viejas amigas, por el tiempo, no por la edad, me dicen qué maravilla, les gusta mucho, mucho el espacio. O sea que felicitaciones por eso. Bueno, Mariela, muchas gracias. Y yo feliz de tenerte acá. Encantado. Hoy hablamos del Jardín de las Delicias. Seguimos un poco hablando de lo que veníamos hablando el otro día. Exacto. Nos habíamos quedado con Botticelli que nos había presentado el infierno, el cielo y el purgatorio. Y el bosco es algo muy particular dentro del Renacimiento. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente a lo que uno podría pensar. Cuando uno ve Renacimiento, ve gente, por decir de una manera, gordita, rosada y feliz danzando. Y el bosco es como todo lo raro y lo mítico y lo surrealista. Digamos que si uno quiere ir al siglo XX va a encontrar muchas referencias del bosco en muchas artistas. Por ejemplo, Nora Carrington o Remedio Varos, que son dos artistas excelentes del siglo XX que fueron surrealistas. Y casi todos los surrealistas del siglo XX copiaron o se basaron en los trabajos del bosco. Perfectamente, si uno es malo, podría buscar en los cuadros del bosco ciertas piezas y encontrar cuadros de grandes surrealistas con bigotes redondeados que son exactamente iguales. Sí, simplemente de un pedacito. Pero el bosco tenía una particularidad. El bosco pintaba seres totalmente fantásticos, seres que no podríamos encontrar en ninguna enciclopedia. Y además tenía una vida muy particular. Él venía de una familia de artistas que eran bastante ortodoxos en lo que era la pintura tanto medieval como el inicio del renacimiento. Pero a él no le gustaba mucho eso. Le gustaba experimentar con nuevas formas y nuevos colores. A todo esto el padre, que era el dueño de taller, murió. Y él, como era el hijo menor, no pudo utilizar el apellido del padre. Por lo tanto, se transformó en bosco. Pero para poder ser un artista muy interesante y con mucho poder adquisitivo y poder generar las pinturas que quiso generar, trabajar en el estilo que él quería trabajar, tenía que tener dinero. Y él no tenía dinero. Por lo tanto, con una expresión muy contemporánea, se consigue una yoga armami. ¡Ah, mirá! Sí. ¡Ah, mirá el bosco! Y lo que decide es casarse con una mujer muy rica de la época, 25 años mayor que él, para que la señora le pusiera su salón de pintura, armara su estudio. Y a partir de eso, como esta dama era muy influyente, genera que se vincule a la realeza y que se vincule a la iglesia, que eran los dos grandes mecenas. Hoy en día, los mecenas, mecenas es el que paga las obras de arte, el que paga los estudios de investigación, normalmente son los bancos o grandes empresas. En la época eran la iglesia o las familias nobles, o patricias, como los me he dicho y otros más. Pero uno de sus principales cuadros, que podemos ver, es el tríptico llamado... El Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias de Bosco, que es un tríptico que, primero que nada, para que sepan, el tríptico son tres partes diferentes, que normalmente se cierran, es como una ventana que se echa en madera, que es un trabajo que se compone por tres escenas particulares. Tiene aproximadamente la zona central entre 97 de alto por casi 2 metros, y no, perdón, 1,50 de alto por casi 2 metros es la central, y las otras son la mitad, aproximadamente 1 metro por 1,50. Es grande. Es muy grande. Es grande. Y además tiene una particularidad. Cuando se cierra, la obra empieza ahí. No empieza cuando uno abre el tríptico, como la mayoría de los trípticos que existen, sino que empieza cuando el tríptico está cerrado porque hay una representación del mundo, del mundo de la época. Los terraplanistas estarían fanatizados con esta exposición que tiene el Bosco porque plantea una esfera, ¿sí? Una esfera donde está el mar, la tierra, perdón, debajo del mar, y en la parte superior izquierda está la representación de Dios. Una cosa que no se hacía normalmente porque Dios no puede ser representado por imagen. Sin embargo, el Bosco, como era bastante pillo en sus expresiones, lo realizó. Cuando uno abre el Jardín de las Delicias, que es un nombre bastante contemporáneo, es un nombre que se le da a la pieza en 1777 cuando se le hace su primera restauración. Porque anteriormente se desconocía cuál era su nombre. Entonces, se genera a través de algunos escritos y algunos documentos, se llega a la conclusión de que este trabajo se llama de esa manera. El Bosco tiene una forma muy particular de pintar y tiene una concepción ideológica muy moralista. Él es fiel creyente de la iglesia católica, de su dogma y de la estructura de cómo tienen que ser las personas. Recordemos que siempre estamos hablando del occidente, ¿no? Nunca, todavía no nos metimos ni a Medio Oriente, ni a Asia, ni a la parte precolombina americana. Estamos hablando siempre del centro de Europa, por eso muchas veces las referencias son religiosas. Porque en esa época, el que pagaba era la iglesia y lo que pintamos era lo que la iglesia quería. En el primer tréptico tenemos la creación de la humanidad, el génesis. Donde Bosco ya muestra una hilacha de cierto marchismo, podríamos decir, en la época, pero también era una parte educativa de ese tiempo contemporáneo. Donde uno puede ver la pintura perfectamente y está dividida. En el centro está Dios. De un lado está Adam y del otro lado está Eva. Pero si uno divide la mitad a Dios, va a encontrar de un lado que está toda la bondad, la magia, la felicidad, y del otro lado ya es un poquito más turbio del lado que está Eva. Hay un poco más de oscuridad, hay un poco como representando que la salida del paraíso había sido culpa de esta mujer. El Bosco trata de interpretar siempre sus trabajos, mucha iconografía de la época, y también le agrega mucha iconografía pagana. Hay algunas criaturas que incluso aparecen dentro de la primera parte del tréptico que es un unicornio, que no era un animal tan bien visto en la época todavía, era como una abominación. Y aparecen otros grifos, aparecen algunas criaturas como serpientes y demás que estaban más vinculados a las culturas que existían en Europa, pero que eran como minoría. Claro, o querían silenciarse. O querían silenciarse, que con el tiempo se consiguió en realidad. En la parte central del Bosco vamos a encontrar primero un montón de imágenes que son increíbles, desde festividades, cuando uno ve, tengan una referencia, cuando ve personas pequeñas con muchos animales raros, siempre es el Bosco. Es una forma fácil de reconocer su pintura. Hay animales de fantasía, uno puede encontrar personajes que perfectamente podrían estar en la película de Avatar, de Cameron. O sea, es una magia continua de colores. Pero, este cuadro central, que es una belleza de imágenes, luces, sombras, colores muy vibrantes, representa los pecados capitales. Es toda la parte cuando la humanidad se despega del conocimiento de lo que vendría a ser su Dios. Trata de ser totalmente opuesto a las enseñanzas. Y es la etapa previa al diluvio. Uno encuentra en este proceso que vienen asomándose las grandes tormentas, que la gente está teniendo grandes fiestas, está pecando por la bula, la vanidad, la ambición del dinero. Está representada toda esa cuestión de los pecados capitales dentro del primer tríptico, dentro del central del tríptico. Y en la última parte vamos a encontrar otra representación del infierno, una nueva representación del infierno, que es, en realidad vendría a ser una representación del apocalipsis, de lo que pasaría después de que toda la gente no siguiera las enseñanzas o no siguiera el adoctrinamiento católico. Donde vamos a ver un desierto, desierto totalmente seco, infértil, un lago oscuro, lleno de alimaña, lleno de criaturas monstruosas y peligrosas para la humanidad, y una ciudad incendiada. Bueno, uno puede decir, bueno, estas imágenes no son tan importantes, pero recordemos dónde estamos. Estamos en una época donde la gente no sabía leer. Uno de cada cien podía interpretar las letras, y uno de cada quinientos sabía hablar latín. Y todos los libros estaban escritos en latín. Claro, ¿cómo que no? Claro. Entonces era muy difícil. Y cuando uno se arrimaba a una iglesia, se arrimaba a un lugar donde estaban las pinturas del Bosco, que adornaban grandes cantidades de iglesias en toda la zona, esta en particular se puede encontrar en el Museo del Prado, porque el Bosco durante un periodo de tiempo fue muy cotizado, doscientos, trescientos años después fue muy cotizado, y los reyes incluso hicieron incursiones de dominio para conseguir las pinturas. Mirá. Como Felipe II, por ejemplo, que llenó el Museo del Prado con pinturas del Bosco. Pero eran imágenes de enseñanza. Uno iba y entendía que el origen de la humanidad se había creado de esta manera, y ya de por sí percibía que la mujer había sido la culpable de que no fuésemos todos saludables y perfectos, que ir por los deseos y el placer estaba mal, y podíamos tener como consecuencias toda esta fealdad si no seguíamos. Entonces era una forma práctica, y el Bosco tenía una forma muy precisa de detallar, de presentar todo ese adoctrinamiento moral dentro de sus imágenes que generaban un caos en la población. Nadie quería estar en el infierno del Bosco. Nadie quería tener esa sensación de temor hacia un dios omnipresente que podía hacer que toda la tierra se llenara de agua de golpe y eliminara la faz de la tierra. Entonces, él marcó una etapa muy importante porque mantuvo como una pequeña expresión de esa violencia de la Edad Media dentro del Renacimiento. Lo que permitió también que después, en el barroco, surgiera el reformismo, y se volviera un poco nuevamente a ese temor religioso y a esa presencia de la iglesia en el arte que se había diluido un poco dentro del Renacimiento. Es maravilloso el poder de la imagen, el hecho de los que estaban mirando como realmente, sin saber leer, yo te estoy diciendo esto y acá terminamos. Sí, era sumamente importante. Recuerden que era la forma más rápida de que cualquier persona, sin importar el idioma que hablase, entendiera lo que se quería decir. La imagen era fundamental. Sigue siendo así. Imagínate que, yendo más atrás incluso, Alejandro Magno, en cada ciudad que conquistó, hizo una estatua gigante de más de cinco metros de él. No por un tema de ego, sino por un tema de que esa imagen representaba un semidios. Imagínate, nunca viste una escultura, vivís en chozas, vivís en las montañas criando cabras, y de repente, en un límite, encontrás una escultura de piedra o mármol de cinco metros de alto, con un hombre con una espada, un escudo y sumamente bello. Sí, sí. Es un impacto. O sea, este es mi conquistador y sí, no tengo cómo rebelarme contra esto. Tal cual. Es una cosa que la imagen siempre ha representado y siempre ha determinado. Hoy en día la imagen nos determina. Totalmente. Pese a que muchas veces decimos que no, la imagen nos dice cómo tenemos que ser y cómo podemos ser para no ser lo que la imagen quiere que seamos. Tal cual. Tanto lo opuesto como lo que sigue es una representación que le impone la imagen. Sí, sí. Y a nosotros nos gusta la imagen, somos seres visuales, culturalmente somos seres visuales. Sí, sí, totalmente. Mario, te sigo citando. Genial. Nos seguimos viendo porque hoy también fue una charla preciosa. Gracias. Muchas gracias, Lucía.